Una importante reunión de trabajo se llevó a cabo en el edificio del Gobierno Regional en Puerto Montt cuando el alcalde de Mauyín, Juan Cárcamo, acompañado del Consejo Municipal en Pleno y su equipo técnico, fue recibido por la Comisión Provincial Yanquihue del Consejo Regional de los Lagos. En el lugar, el jefe comunal realizó una exposición sobre el proyecto del nuevo edificio consistorial, señalando que una de sus principales características es que la infraestructura albergará a la totalidad de los departamentos del municipio y constará de un patio interior que se convertirá en una plaza cívica techada. A esto se suma que la nueva municipalidad de Mauyín se convertirá en el primer edificio del país pensado y diseñado para soportar un tsunami. Trascendió que el proyecto no ha alcanzado aún su recomendación técnica debido a su alto costo, sin embargo, en la oportunidad, el alcalde y la constructora encargada del diseño explicaron que se trata de un edificio de características únicas y que no puede ser comparado con otros proyectos similares. Tan solo el suelo donde estará emplazado presenta características que hacen que su fundación sea de un costo mayor. Manuel Rivera, consejero regional y presidente de la Comisión Provincial Yanquihue, se refirió a este y otro tema que fue presentado ante el organismo. Únicamente decirle a la gente de Mauyín que esté tranquila por su edificio consistorial y también por el regulamiento global. Los dos los apoyamos, vamos a dar una carta como consejero y también el pleno de Quillón vamos a notar para que estos proyectos sean admisibles y el próximo año empiece a funcionar los dos. Así que únicamente felicitarlos por el proyecto edificio consistorial, muy moderno, muy bonito, y también este proyecto que a futuro beneficia a la gente más vulnerable que son los pescadores artesanales que vamos también apoyando en el repoblamiento de los robalos del río Mauyín. Además de la presentación del nuevo edificio consistorial, en la oportunidad el municipio expuso sobre el proyecto de repoblamiento del robalo para el río Mauyín, que beneficiará al sector de la pesca artesanal y se convertirá en un importante incentivo turístico. Sobre estos temas se refirió también el alcalde Cárcamo, quien señaló que próximamente se realizará una exposición ante el intendente Montes y su equipo técnico. Para que den admisibilidad a dos proyectos que son tremendamente interesantes para el desarrollo de Mauyín. El edificio consistorial, que estamos nosotros esperando que podamos tener los financiamientos para el 2011 en la ejecución, que no solamente habría solucionado un problema de hacinamiento que existe hoy día en las distintas casas que producen al municipio, sino también va a generar por dos años grandes fuentes laborales para nuestra gente en la comuna. Y el otro también, pensando en la pesca artesanal, lo que significa en dos años repoblar con robalos el río Mauyín. Esperamos, nosotros tuvimos el apoyo concreto de los consejeros de la provincia de Yanquihue y ahora esperamos tener el apoyo concreto del señor intendente y de su equipo técnico pertinente para poder lograr la admisibilidad y poder sacarle la recomendación técnica a estos proyectos. Esperamos el apoyo comprometido anteriormente y que la palabra empeñada se cumpla. En la oportunidad, el edil recibió el apoyo de todos los integrantes de la Comisión Provincial Yanquihue, incluido el consejero regional Enrique Díaz, quienes se comprometieron a defender el proyecto del edificio consistorial, que probablemente entrará en el presupuesto regional para los años 2011 y 2012.